¿Son mejores los productos light? En este video lo vamos a discutir y también vamos a preparar un delicioso untable de pasas. En la década de los 80 comenzaron a proliferar los alimentos light o dietéticos con la errónea idea de que al disminuir o eliminar la grasa o el azúcar, los demonios de la nutrición, bueno, pues entonces se iban a convertir en productos idóneos para todas aquellas personas que querían perder peso. Sin embargo, con los años, 40 años después, y que además lo seguimos consumiendo, nos dimos cuenta que pues esto no es tan cierto porque, en primer lugar, los hechos hablan y pues la prevalencia de sobrepeso, obesidad y diabetes tipo 2 aumentó significativamente. Si bien no nada más es por este tipo de productos, este tipo de productos nos hacen verlos como falsos saludables, productos de alto prestigio dietético por las leyendas que portan y pues porque nos han enseñado que el azúcar es mala, que la grasa es mala y si bien esto tiene un poquito de razón, comenzamos a sustanizarla y a meter alimentos pues con ingredientes que no son necesarios, light, fit, sin azúcar, bajo en grasa, no necesariamente son sinónimo de saludable. Dentro de todos los productos light que están en el supermercado, no podría decir que todos son malos o que los edulcorantes artificiales son el demonio, si bien saben que yo no soy partidaria. Entiendo que hay gente a la que le gusta endulzar el café o entiendo gente que vive con diabetes y que necesita utilizar este tipo de productos, aunque siempre he dicho que es mejor acostumbrar al paladar, al sabor natural de los alimentos sin necesidad de añadir tantos azúcares. Pero en el caso, por ejemplo, de las tostadas, de los totopos, pues evidentemente yo sí prefiero los deshidratados y no porque los fritos sean muy malos o el demonio, pero pues quizá prefiero comerme ese aporte de grasa en un guacamole o poner un poquito de aceite en otro tipo de preparaciones. La pregunta del millón, atún y sardinas, pero Fernanda, tú nos dices que las sardinas son muy buenas, pero vi que están en aceite. ¿Qué hacer? La verdad es que yo en lo personal, en el caso del atún, lo prefiero con aceite. Un buen atún, que sea atún que no esté rebajado con soya, porque si quisiera comer soya, pues compro soya, pero como estoy comiendo un atún, quiero comer atún. Entonces, un atún que procuren que sea de buena calidad. ¿Y por qué sí en aceite? Porque ese mismo aceite procuro que sea, por ejemplo, en aceite de oliva. Y lo que hago es que con ese mismo aceite hago una ensaladita y hago una preparación en la que ya no tenga yo que añadir aceite de mi cocina. Sin embargo, si utilizan el atún en agua, pues bueno. Ahora, si a mí me preguntas, ¿sardinas con aceite o sardinas en tomate? Yo prefiero las sardinas en aceite, porque generalmente las sardinas que vienen con chipotle o con tomate o así, vienen con mucho sodio. Y pues para quitar el sodio, lo que se recomienda es enjuagar los productos que vengan enlatados. Y pues entonces, ¿qué caso tiene comprar unas sardinas que vienen en tomate si las vas a enjuagar? O a menos que a esa misma salsita de tomate tú hagas una con tomates frescos y añadas otro tipo de vegetales para equilibrar un poquito ese contenido de sodio. Otro de los alimentos light que Pink me hace así como que me prende los foquitos de alerta es la mayonesa. Una mayonesa tradicional que debe ser huevo, aceite, vinagre o limón y sal. ¿No? Generalmente eso tiene una mayonesa. En cambio, una mayonesa light tiene cerca de 20 ingredientes. Según la radiografía del poder del consumidor, el segundo ingrediente de las mayonesas light son los almidones. Cuando una mayonesa común y corriente, ustedes si leen los ingredientes, pues bien que dice aquí aceite vegetal, en efecto yema de huevo, así es, vinagre, ¿ok? ¿No? Tiene azúcares añadidos, sí, sí tiene azúcar, tiene como un gramo que le dan para tener un mejor sabor, pero bueno, no es muy considerable. Jugo de limán y sal yodada. Eso es lo que tiene una mayonesa tradicional. En cambio, las otras tienen muchísimos ingredientes, gomas, almidones y necesarios. La recomendación, consumir poquita mayonesa de la normalita. Ahora, si quieren una opción más saludable a la mayonesa, pues siempre está el aguacate y siempre está el jocoque. Aunque yo no hago comerme un elote con jocoque. No, un elote de esos de la calle, pues van con mayonesa, chilito, limón. Pero, evidentemente, pues con moderación. Ahora, en el caso de los chocolates, que es así un tema también muy, muy particular, que siempre me preguntan, Fernanda, ¿cuál es el chocolate light mejor? La verdad es que tampoco me gustan los chocolates light, porque están llenos de endulzantes artificiales y otras cosas ahí, para que den una consistencia tipo chocolate. Entonces, es un buen chocolate. Una de dos. O se comen el chocolate blanco, que es manteca de cacao pura, ¿no? Que pues no tiene mucho cacao, sino es la manteca de cacao. Y lo disfrutan. Se comen un chocolate de los cafecitos, que son con leche, que van a tener, pues sí, considerable aporte de grasa y azúcares, pero lo van a disfrutar y un pedacito. O si ustedes quieren consumir un chocolate por la cuestión de quiero un chocolate saludable, bueno, pues ya sabemos que van a ser los que tengan más de 70% aporte de cacao y generalmente no tienen azúcar. Entonces, aquí habría que ver. ¿Para qué me como el chocolate? ¿Para disfrutar? ¿O le pongo esos famosos nips de cacao a mi tazón de yogurt con fruta porque quiero un mayor aporte de antioxidantes? Entonces, según cuál sea tu objetivo, va a ser el chocolate que vas a escoger. Y todos esos chocolates light, la verdad es que los dejamos afuera. Y finalmente, aunque hay muchos otros productos light que analizar, me voy a ir sobre las mermeladas. Yo no sé por qué insistir en consumir una mermelada light cuando por naturaleza una mermelada es fruta y azúcar. Así como la mayonesa es huevo y aceite, las mermeladas light también tienen muchos otros ingredientes porque tienen que hacer esa consistencia. Entonces, empiezan a poner, al igual que en la mayonesa, que si gomas, que almidones y como son reducidas en azúcar, pues entonces comenzamos a poner muchos endulzantes artificiales o polialcoles que pueden inflamar el estómago. En fin, no es necesario. Recuerden, si nosotros nos vamos sobre esos productos light, no quiere decir ni que vamos a consumir más, ni que no nos van a engordar o que van a mejorar nuestro estado de salud. Nada de eso, sino todo lo contrario. Es mejor moderarnos y disfrutar el sabor real de un alimento que no sea light a irnos sobre esos. Y de ahí que dije, bueno, como sustituto de una mermelada, ¿cuál pudiera ser? Pues una mermelada, no hay de otra. Pero bueno, si estamos cuidando el consumo de azúcar y no queremos incluir muchos azúcares añadidos en nuestra dieta, pues es de ahí que se me ocurrió hacer este untable de pasas. Recuerden que las pasas de California tienen azúcares intrínsecos, es decir, estas pasitas no pasan por deshidrataciones con químicos, sino directamente de la vid, es decir, la uva con el sol se seca y se convierte en pasa. De ahí su dulzora natural. Y de ahí que la recetita que les voy a presentar ahorita no tiene azúcares añadidos y puede servir, por ejemplo, a mí me encanta comerla untado, este untado de pasas con un poquito de queso o puede servir tal cual con una mermelada. En 300 mililitros de agua hirviendo, agregamos una taza de pasas de California, cocinamos por cinco minutos y después dejamos reposar por un par de horas. Colamos y las pasitas que quedan las vamos a licuar junto con la canela, refrigeramos y listo. Como siempre, compártanme en mis redes sociales si preparan esta receta y con qué la acompañaron y también si tienen otra manera de endulzarse la vida. Como siempre, ya saben, si les gustó este video, suscríbanse, compartan y recuerden que el bien comer es un placer. ¡Gracias!